Alejandro Corchero, segundo jefe de los Bomberos Voluntarios de Embalse. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, queremos preguntarte que nos cuenten cómo están trabajando, integrando este Comité de Emergencia Municipal, cómo están trabajando en el marco de la situación de pandemia. Hola Karina, muy buenos días. Bien, bien, trabajando, bueno, ahora desde casa, durante toda la semana se está reuniendo todos los días el Comité de Emergencia Municipal, ¿no? Haciendo toda la organización, el contralor, en todo lo que es los ingresos y egresos de nuestra localidad. Y bueno, nosotros abocados a todo lo que es la parte de apoyo a toda la que es la institución sanitaria de nuestra localidad. Y obviamente, bueno, en este marco de pandemia, también aprendiendo igual que todos un montón de cosas que si bien alguna vez lo habíamos leído, lo habíamos estudiado, lo habíamos visto en algún libro, hoy es una realidad que, bueno, que envuelve a todo el mundo y bueno, y estamos no tan solo preocupados, sino también que ocupados, ¿no?, en el asunto. Están trabajando en algunos aspectos puntuales, por ejemplo, han creado un dispositivo para esterilizar barbijos que son reutilizables, sobre todo para los que utilizan los quirúrgicos, los que utilizan las fuerzas de seguridad. Sí, cuando empezó esta problemática, nosotros somos un grupo auxiliar, digamos, de lo que es la defensa civil municipal, ¿no? Rápidamente nos empezamos a contactar con profesionales del tema, empezamos a hablar a contactos, amigos, conocidos, que tenemos en los países en los que ya se estaba sucediendo esta problemática, llámese Italia, España y Estados Unidos. En particular hicimos una reunión vía Zoom, en la cual estuvimos todos los integrantes de nuestro cuartel de bomberos y también el grupo del COE, y hablando con el capitán Gabriel Samoa, que es integrante, es el jefe del departamento de bomberos en Fort Laradeau, ¿no?, de la unidad 39, nos comentaba, bueno, distintas acciones que ellos estaban tomando, distintos elementos que estaban utilizando, y bueno, a raíz de eso empezamos a hacer algunas acciones y en particular con la gran colaboración, obviamente, siempre de las instituciones de la localidad. Algo puntual que nos pasó fue un sistema de esterilización y desinfección de las máscaras, las famosas N95 que están en boca de todos, que es lo que utiliza el personal sanitario, es lo que utiliza el personal de bomberos para trabajar y es lo que estamos utilizando nosotros para sanitizar y para decontaminar, digamos, las máscaras que estamos utilizando, ¿no? Esto es un elemento que ha hecho, que lo hizo la cooperativa de servicios públicos, Gabriel Samoa desde Estados Unidos nos mandó los planos, las fotografías del equipo, y el personal de la cooperativa de servicios se puso manos a la obra, te digo, en 72 horas ya teníamos el equipo hecho, o sea, ellos se encargaron de comprar las luces ultravioletas, hacer todo el sistema del timer, digamos, porque eso trabaja por tiempo, por pulso electrónico, así que excelente, o sea, desde nuestra parte, bueno, yo creo que lo comentó Martín en su momento, el trabajo destacado de los profesionales de la cooperativa de servicios que hay que resaltarlo, ¿no? ¿Y le están dando un uso intenso al equipo? Sí, sí, constantemente vienen la gente de la sanidad, del servicio público de sanidad de aquí de nuestra localidad, hacemos la sanitización de los barbijos para reutilizar, los barbijos que son personales, cada uno utiliza su propio barbijo, se decontamina y se limpia su propio barbijo y después lo puede volver a reutilizar. Y bueno, lo mismo lo hacemos nosotros, ¿no? Siempre en el marco de la distancia social, utilizar los elementos de protección personal, siempre, bueno, con esos marcos. Alejandro, ¿están realizando, entre otras de las acciones puntuales que tienen en esta situación? ¿También están utilizando algunos elementos para desinfectar algunos vehículos? Sí, sí, de esa parte, bueno, un poco nosotros conocemos el tema de lo que es la decontaminación, producto de la capacitación que hemos tenido en reiteradas oportunidades, por parte de la gente de la central nuclear de Embalse, ¿no? Pero esto también va ligado, porque medianamente es una contaminación, de una manera u otra, en este caso es biológico, es una contaminación. Entonces, bueno, de nuestra cuartel diseñamos un dispositivo, un sistema, en el cual es una especie como de túnel, en el cual arrojamos agua a presión con una solución de hipoclorito de sodio, en el cual esterilizamos y limpiamos la parte externa del vehículo. Después se hace todo lo que es la limpieza interna, a través, bueno, de un sistema de rociadores, con todos los elementos de protección personal que tiene que utilizar el bombero o la persona que vaya a hacer la desinfection. Principalmente esto va apuntado a lo que son las ambulancias, lo que podrían transportar o transportan personas que tuvieran COVID-19, o personas que pudieran ser sospechosas de llevar o tener esta problemática, esta infección. Y de esa manera, bueno, tener siempre disponibles los elementos de seguridad de transporte para hacer el traslado rápidamente a los puntos que sean. Empezamos, digamos, con pruebas pilotos con nuestros vehículos, luego seguimos con todas las ambulancias de aquella de nuestra localidad, y después, bueno, en una solicitud, en un pedido que nos hizo la departamental de aquí, que está situado aquí en Embalse, también hicimos la limpieza de contaminación de los vehículos polizales. De esa manera, nos vamos entrenando y vamos puliendo, digamos, los distintos errores que pudiéramos llegar a cometer, en lo que es la decontaminación, la limpieza. Esto lleva, esto es un aprendizaje, ¿no? Tanto de todo el mundo, ¿no? Porque ha sido un golpe que nos ha pegado a todo el mundo, y bueno, nos está haciendo rever un montón de cosas que uno estudia o lee en los libros. Los más jóvenes, los integrantes, los aspirantes, también han lanzado una campaña porque en este momento de cuarentena la gente permanece más tiempo en su casa, y también esto ayuda para prevenir accidentes domésticos. Sí, nosotros, obviamente, por esta situación dejamos de concurrir al cuartel en forma asidua. Es así producto de poder cuidarnos y cuidarnos entre todos. Entonces, bueno, empezamos con el tema de la capacitación de esta manera, ¿no? O sea, por Zoom, damos la capacitación a los aspirantes menores, a los aspirantes a bomberos, y bueno, a todo nuestro cuerpo activo. Y después tenemos las reuniones diarias con todo el grupo de oficiales y bomberos. Y en particular el grupo de aspirantes, ¿no? Los que le decimos los Benjamines, la semilla de nuestra institución, hicieron un pequeño, bueno, ustedes lo han visto, un pequeño spot, en el cual, bueno, van haciendo todas las recomendaciones, producto, bueno, de la temporada que estamos viviendo, ¿no? La entrada al invierno, empezar a utilizar los elementos de calefacción, y también algunos otros tips que normalmente suceden cuando estamos, y en este caso estamos mucho más tiempo en nuestra casa, ¿no? Entonces se dan porque hemos tenido el famoso accidente doméstico. Entonces, bueno, para evitar toda esa problemática, el grupo de aspirantes del cuartel empezaron, hicieron, digamos, este spot que abarcaba todo, ¿no? Vos viste que abarca el tema de no correr, bajar las escaleras de espacio, el tema del monóxido de carbono, bueno, algo muy interesante, que bueno, lo vienen haciendo todos los años, siempre van, ellos van colocando, van poniendo, digamos, su semilla en la institución. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto, felicitaciones por todo el trabajo que están desarrollando en esta situación de emergencia. No, gracias a ustedes, que los medios de comunicación también son importantes de llevar en forma fehaciente qué es lo que se está haciendo. Muchas veces la gente, porque obviamente está dentro de su casa, no puede ver lo que se hace en el exterior, ¿no? Constantemente, por lo menos aquí en nuestra jurisdicción, aquí en el embalse, está juntamente con la patrulla de gendarmería y policía, está bomberos haciendo la preparación, pasando todas las medidas de protección, ¿no? El distanciamiento social, el uso de barrijos, lavarse las manos, sanitizar los distintos elementos que uno trae, de las compras que hace, la forma de proteger y de protegerse, ¿no? A la vez. Y los medios de comunicación, bueno, son una herramienta fundamental en este caso, informando en forma fehaciente, fidedigna, con los elementos reales, digamos, y la realidad, lo que estamos viviendo y lo que tenemos en nuestra hidroxicaracia argentina. La cual no dista mucho de lo que se está haciendo en otros países. Si uno ve los videos que pasan por televisión, las afirmaciones que pasan por televisión, y qué es lo que sucede en otros países, nosotros estamos copiando un poco ya con el diario del lunes en la mano, ¿no? Y para nosotros es muchísimo más fácil. Nosotros también somos agradecidos de la tarea y la labor que hacen ustedes para con nosotros.